Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síganos para que no se pierdan ningún video. Gracie Rendón no pudo viajar a los Billboard en Estados Unidos. No me dejaron montar al avión. La artista contó que tenía todo preparado para una presentación en los premios Billboard 2021, el jueves, pero que surgió un inconveniente que no se esperaba. Según contó Gracie Rendón por medio de sus historias de Instagram, ella y su pareja, Mike Bahía, fueron invitados para dar una presentación en los Billboard de la música latina, pero que cuando fue a viajar le informaron que no podía entrar a Estados Unidos por una restricción sobre el COVID-19. No tenía presente que, como había estado en España, para ir a Estados Unidos no puedes haber estado en Europa y tenía que haber estado mínimo 15 días fuera de Europa para viajar, entonces no pude ir a ver a mi chico, dijo la cantante. Rendón bromeó con que la habían bajado del avión, pero luego reconoció que la realidad fue que en el aeropuerto ni siquiera la dejaron montar. Por eso, lamentó lo sucedido ya que era la oportunidad para reencontrarse con el amor de su vida, del que dijo no ve hace mucho tiempo debido a sus ocupaciones. Tenía una invitación súper linda junto a Mike con los Billboard. Y vamos a estar en los premios, iba a presentar, mejor dicho, esta semana iba a ser productiva, contó. La actriz, dijo que la dejaron con las uñas, el peinado y la ropa lista, aunque se mostró emocionada por todo lo que cosechó en España. Y es que la cantante estuvo allí en compañía de Alejandro Sanz promocionando la canción Lejos Conmigo, que canta dúo con el español y en la que también figura Bahía. El tema lleva poco más de 11 millones de visualizaciones en YouTube en un mes de estreno, y aunque sus números le dan felicidad a Gracie, lo cierto es que su fallido viaje a Estados Unidos la dejó un poco triste. Suscríbete, dale like, comparte y sigue conectado con nosotros.